... ... ... Los 200 rehenes rusos que estuvieron durante cuatro días a bordo del barco secuestrado en el Mar Negro pasaron su primera noche en libertad en un club nocturno. Los rusos desembarcados... ...de Eregli y ya relajados... ...de su orisea, visitaron un centro nocturno folclórico turco y allí cenaron y bailaron hasta la madrugada. La sopa, la carne, el arroz y las bebidas fueron proporcionados por el gobierno turco.